hola amigos en el vídeo de hoy vamos a aprovechar una caja de plástico transparente para decorarla de dos formas por fuera y por dentro lo vamos a hacer con bolsas de té y con pintura mezclada con bicarbonato todos los productos que utilizado los podéis encontrar en la tienda online con idea de os dejaré abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces vamos a empezar con las bolsas de té son bolsas de té usadas que ya están secas y les vamos a quitar el interior acordaros que los restos tanto de infusión como de té los podéis poner en vuestras plantas no os preocupéis por el tamaño de vuestras bolsas sé que en otros países son más pequeñas porque las vamos a recortar en trozos así con trocitos más pequeños se pueden adaptar a la forma de la caja este paso es opcional pero aparte de las bolsas de té también podemos decorar con servilletas tengo esta servilleta de hojas le voy a quitar las dos capas blancas y voy a recortar con un pincel húmedo algunos motivos esta es la caja de plástico transparente que vamos a decorar es una caja de bombones le vamos a quitar el interior y lo que vamos a hacer primero es pegar del revés los trozos de servilleta es decir vamos a hacer decoupage inverso yo lo voy a hacer con barniz poliuretano acabamos de recortar las servilletas y las vamos a ir pegando con el barniz utilizándolo del centro hacia afuera para evitar burbujas y arrugas por supuesto también podéis utilizar pegamento para decoupage vamos a ir con mucho cuidado vamos a cargar con bastante barniz y vamos a hacer pinceladas sin apretar mucho que se empape la servilleta y que se pegue lo vamos a hacer tanto en la tapa como en la parte de abajo si queréis dar un toque especial a las bolsas de té las podemos decorar con un sello y pintura acrílica en este caso en color sombra tostada aplicamos la pintura con una esponja en el sello este es un sello de escritura de la marca artemio colocamos varios trocitos y apretamos con el sello para que se marque la pintura una vez seco el decoupage vamos a pegar los trocitos de bolsa de té lo vamos a hacer igual vamos a coger el barniz y lo vamos a aplicar con cuidado por encima a cubrir toda la superficie tanto de la tapa como de la parte de abajo para que se vea bien los colores de la servilleta y de las bolsas de té vamos a darle una capa blanca pero lo vamos a hacer mezclando pintura acrílica con bicarbonato más o menos a partes iguales el bicarbonato nos va a dar textura pero también nos va a dar agarre se disuelve muy bien el bicarbonato en la pintura y una vez que se seca coge una textura arenosa muy bonita con este fondo blanco se va a poder apreciar mejor los colores tanto de la servilleta como de las bolsas de té y tened en cuenta que el té tiñe esta pintura y se os van a quedar manchitas pero no pasa nada le voy a poner unas patitas con unas bolas de madera que voy a pegar con silicona caliente patitas las podemos dejar tal cual o las podemos adornar yo lo voy a hacer con pastadas que esa arcilla de secado al aire y este molde colocamos la arcilla apretamos bien y luego con una espátula vamos a retirar la arcilla sobrante vamos a retirar con cuidado porque este molde tiene muchos detalles si se nos rompe no pasa nada colocamos las piezas con esta cola blanca con la que vamos a pegar nuestra figura vamos a tapar la esquina y también la bola la tapa voy a hacer esta composición con cosas que tenía por casa una llave y varias siluetas y flores de resina también voy a pegar este trozo de encaje aunque os digo la verdad luego no se aprecia pero bueno tengo esta palabra love que voy a pegar con cola blanca a veces esté seca la cola ya podemos utilizar la silicona caliente para pegar los objetos más pesados como la llave y las flores de resina para dar más textura y para dar un color homogéneo en color negro vamos a mezclar ahora el bicarbonato con pintura acrílica en color negro también la misma proporción tanto de pintura como de bicarbonato vamos a pintar por encima de la caja va a dar textura y va a integrar todos los elementos decorativos a veces esté completamente cubierto lo dejamos secar muy bien va a ser nuestra base para hacer un efecto metalizado aquí tengo pintura acrílica metalizada en color oro y voy a envejecerlo con pintura acrílica en color marrón concretos son los colores oro espléndido con sombra tostada coger un pincel que sea tupido lo vamos a descargar y vamos a ir aplicando la pintura intentando no cubrir completamente aquí vamos a destacar mucho todos los detalles voy a darle una pátina en tono rojizo y voy a utilizar pintura acrílica en color rojo borgoña es un rojo oscuro si no podéis oscurecer un rojo con un poco de marrón un poco de negro y vamos a hacer lo mismo vamos a destacar algunas partes sobre todo los relieves y vamos a dar varias tonalidades a nuestra caja para que no quede tan plana solo en el color dorado vamos a dar tonos rojizos y también vamos a mezclar el oro con el rojo para que nos dé un tono más cobre fue muy gracioso porque en la etapa pensé uy cuánto relieve hay en estas zonas luego me acordé de que era el encaje que apenas se notaba pero quedaba relieve aquí vamos a poner para proteger el barniz poliuretano pero en este caso voy a elegir un acabado brillante para darle más tono metalizado voy a personalizar la caja con unas iniciales y les voy a dar un efecto oxidado con este oxidante y este polvo de hierro lo que hacemos es en unas letras de madera ya las he pintado y ahora les voy a poner un poquito de pintura fresca para que agarre el polvo de hierro aquí tengo el polvo de hierro para ayudar a hacer el efecto oxidado lo vamos a aplicar encima de la pintura fresca porque nos va a ayudar a que agarre y se quede pegado bien podéis utilizar pasta de textura para que agarre el hierro y luego una vez seco vamos a aplicar el oxidante que lo he cambiado de bote para tenerlo en un bote con spray y así que me sea más fácil aplicarlo este es el efecto oxidado que conseguimos en cualquier material porque ya le damos el polvo de hierro yo voy a pegar las letras con un pegamento fuerte en este caso estoy utilizando adhesivo block que es acetato vinílico y ya tendríamos acabada nuestra caja y se hemos transformado completamente la caja de plástico con dos terminaciones diferentes esta terminación tan bonita con las bolsas de té que si os digo la verdad lo podéis realizar sin la servilleta porque ya por sí solas las bolsas de té quedan muy bonitas y por fuera este efecto metalizado con varias tonalidades y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estas técnicas y las podáis aplicar a vuestros proyectos pueden ser proyectos tanto de plástico de cristal en cualquier superficie se van a adaptar os voy a dejar los enlaces a los productos utilizados en la descripción del vídeo y un descuento para la tienda con idea de si te ha gustado me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales también me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like y no olvides suscribirte sólo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nos vemos muy pronto chao chao